Hola amigos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a preparar un aguachile verde, que es uno de los platillos más tradicionales y típicos de aquí de Nayarit, que es donde yo vivo. Es una receta muy fácil, muy práctica, es como que si preparáramos una ensalada, no te va a quitar mucho tiempo. Está riquísimo, de verdad, es muy refrescante, te invito a que lo prepares. Una de sus características es que su cocción es en limón y es picante. Su nombre lo dice aguachile. Bueno, aclarándote eso, ya sabemos en lo que nos estamos metiendo. Por favor, te invito a suscribirte al canal si aún no lo estás. Activa la campanita de las notificaciones, regálame un like, apóyame si te es posible compartiendo el video. Si ya eres parte de este canal, déjame darte las gracias. Por favor, quédate durante todo el video para mostrarte el procedimiento. Paso a paso. Necesitaremos 800 gramos de camarón ya sin cáscara y desvenado, amigos. Una taza y un cuarto de jugo de limón aproximadamente. 300 gramos de pepino sin semilla, son como dos pepinos medianos aproximadamente. 250 gramos de cebolla preferentemente morada ya fileteada, es una cebolla morada. 30 gramos de cilantro, 40 gramos de chile serrano, son como 5 o 6 chiles, un diente de ajo, sal y pimienta al gusto. Si ustedes quisieran hacer rendir un poquito más su aguachile, pueden agregar un poco más de verdura, no hay problema. Aquí tengo yo los camarones ya sin cáscara y desvenados. Los tenía en refrigeración. Amigos, con los mariscos es súper importante cuidar la temperatura, mantener los huescos y mira, como te decía, ya desvenados. Lo primero que haré será agregar la taza y un cuarto de jugo de limón para que nuestro camarón se empiece a cocer. Agrego también un poco de sal, mezclaré muy bien. Es súper importante que sea suficiente jugo de limón para que cubra nuestros camarones. Mira, quiero que veas cómo empieza a cambiar su color el camarón. Lo llevaré solo por 10 minutos a refrigerar y después, aquí ya pasaron los 10 minutos, voy a retirar 3 cuartos de taza del jugo de limón que tenían los camarones para hacer nuestra salsa de aguachile. Igual puedes hacer la taza entera. Si tú prefieres hacer más salsa, puedes retirar la taza entera del jugo de limón. Ahora sí, amigos, en los camarones que aún tengo con limón, voy a agregar la cebolla. Esto es para que se empiece a desflemar. La voy a cambiar de bowl porque el mío está muy pequeño. Mezclo bien y la llevo a refrigerar por otros 10 minutos. Amigos, si ustedes consideran que es muy ácido o que es demasiado limón, este es el punto en donde pueden agregar un poco de agua. Se vale, no pasa nada. Mira, aquí está el jugo de limón que aún tenemos. O si crees que así está bien, entonces no agregues nada. Solo te dejo ese dato por si gustas agregar un poquito más de agua para bajar o contrarrestar un poco la acidez. En lo que nuestros camarones están en refrigeración junto con la cebolla, vamos a preparar la salsa. Esto es lo que vamos a necesitar. Un poquito de cebolla, chile serrano, cilantro y un diente muy pequeño de ajo. En el vaso de nuestra licuadora vamos a agregar los 3 cuartos de taza de jugo de limón. Agregamos también nuestro chile serrano. Y sabes qué, vamos a agregar otros poquitos para que sepa lo que es amigos, para que pique. Es picoso amigos, te dije desde el principio. El cilantro, cebolla, el diente de ajo, un poco de sal. No te excedas, recuerda que al último probamos todo y rectificamos sabores. Y ahora sí, vamos a licuar bien todos estos ingredientes. Una vez que ya se incorporaron bien, vamos a reservar para después agregarlos a nuestros camarones. Amigos, aquí ya pasaron los otros 10 minutos, mira el color de nuestro camarón, ya está listo. Si tú quieres, aquí puedes retirar una parte del jugo de limón que tiene nuestro aguachile. O si no, déjalo, si no te molesta, no hay problema. Lo que haré ahora será agregar el pepino. Después lo mezclo muy bien con los otros ingredientes. Ahora sí, se viene lo bueno. Vamos a agregar nuestra salsa de aguachile para después incorporarla con los demás ingredientes. Probaremos, porque siempre es muy importante probar lo que cocinamos para rectificar los sabores. A mí me gusta un poquito más saladito, entonces agrego sal y por último la pimienta, amigos. Volvemos a mezclar muy bien todos los ingredientes y mira cómo se ve la salsa abajo. Y cosa, asusta un poquito, pero no te preocupes, está muy rico, te va a encantar. Rinde bastante y puedes comer hasta llenarte, a diferencia de ir a consumirla a un restaurante, restaurante, a un centro de consumo, en donde usualmente es un poco elevado su precio. Así que no hay nada mejor en estas épocas que hacerlo en casita, con las manos bien limpias, nuestras verduras desinfectadas. Así tienes la certeza de que te estás comiendo algo bien y hecho por ti mismo. Bueno, amigos, me voy a despedir. Ya sabes que aquí abajo, en la cajita de descripción, te dejo los ingredientes, te dejo mis redes sociales. Si tienes alguna pregunta, no dudes, escríbemela, yo te respondo. Recuerda, mi nombre es Nathalie y nos vemos en un próximo video.